Como esta, producida por él junto a Liam Neeson, también basada en un hecho real. Oye, pedazo de película, ella es una mujer que vive abandonada en el bosque, que habla como un idioma raro. Este investigador termina descubriendo que no es que habla mal, fue criada por su abuela que ella tenía una fascia y ella no es una persona que tiene alguna deficiencia mental, sino que ella tenía una hermana gemela que se murió. Y la forma de expresarse le está diciendo, yo conocí a alguien que era igual que yo y ya no está conmigo y le ha hecho de menos. Entonces, como no sabe hablar, era una persona sensible e inteligente que le está diciendo cómo se llamaba y que habían dos personas como ella por su hermana gemela. Huevos lindas, preciosas, notables. Y ella busca estos personajes, ella postula, no le escriben el personaje para ella, sino que ella sabe de proyectos y va y postula y siempre es la tercera o cuarta opción del director. Exacto, y se mete en la plata en los trabajos, son muy difíciles. Absolutamente. Para no dudarlo, ¿cómo competir con el Boy Foster en esta altura? Oye, película potente donde ella ya comenzaba, de alguna manera, a colocar dinero para los proyectos donde ella participaba. Y viejo, puede que esté rodeada de grandes actores, aún más famosos o, digamos, igual de taquillero, pero ella, fíjate que le da no solo a las películas atractivas, le da sustancia. O sea, uno va a ver una película con ella y tú sabes que va a quedar con el pecho y la mente llenita como espectador. A esta película no le tenía mucha fe, de hecho, sacaron muy pocas copias y después... Y es verdad. ¿Y esto qué me dice? Donde ella misma, a través de la adaptación de la novela de Carl Sagan, el que hacía la serie Cosmos, ella es una científica que es elegida por la humanidad para meterse en esta nave que es el primer contacto con una civilización extraterrestre. Ella, que era aquella que al principio no califica, termina reconociendo que hay cosas más importantes que la matemática y la ciencia, que son las emociones. Como un amigo le decía, tú no todo lo puedes probar, de hecho, lo más importante sucede así. ¿Tú quieres a tu padre? Sí, demuéstralo, no puedes. No por eso va a ser menos importante. Finalmente, ella termina siendo el primer humano en este primer paso de contacto con razas superiores donde ellas le dicen, esto de a poco a poco va a ir sucediendo. Tú anda y cuéntale lo que viviste, porque de aquí somos hermanos, todos en una comunidad cósmica. ¿Y es buena esta peligra o...? Si no es lo suyo, fíjate que el director Robert Seymour es muy importante. Sí, sí. Y la novela de Carl Sagan, fíjate que tiene muchos fundamentos científicos. Y esto es un remake junto a Chow Yun-Fat, esto es Ana y el rey. La versión original junto a Jules Brinett, una mujer de Inglaterra que es traída por el rey de Siam para educar a sus esposas en todo lo que tiene que ver con la modernidad. Termina ello en un país completamente machista, imponiéndose a la mujer, diciéndole yo no tengo que aguantar las cosas ni de reyes ni de hombres. Y esta es la escena donde él la saca a bailar, demostrándole a todos los de más potencia que querían tener relación económica con este país, que esta mujer, y solo gracias a esta mujer, es que yo hablo con ustedes, las otras naciones, y que me he dado cuenta que una mujer puede valer tanto como el más valiente de mis guerreros. Joey Foster, por supuesto, una vez más ahí. Oye, ¿cómo le digo? Preciosa, fíjate que algo tiene, tiene un encanto, tiene un aura, tiene una potencia notable, fíjate. Hay una estampa, una elegancia, no sé. Sí o no, es cierto. Tiene, no solo tiene garbo, además tiene como una especie de densidad que no molesta, tiene algo así como que uno la mira y es como que se dedica a aprender de ella. Entre las curiosidades, fíjate que decía, yo estoy con mi pareja, ellos adoptaron una guaguita, ella es lesbiana, pero ella siempre almorzó sola, porque el único momento que le gusta es estar sola. Yo la conocí gracias a esta película, dirigida por David Fincher, el mismo responsable del club de la pelea. Buena, buena. Esto es Panic Room, junto a su hija, que era la chica de la saga Crepúsculo. Bueno, fíjense que ella, esta mujer, tiene una habitación del pánico, ahí está la de pequeñita, y se va a encerrar cuando un grupo de ladrones quiere sacar, no quiere ir nada con ella, quiere sacar algo de la casa que justo está en la habitación del pánico. Entonces están encerradas y tienen que crear un fuerte. Son como los bonos de dinero o algo así. Exactamente, que ella ni siquiera sabía que estaban ahí. Forrest White, que también era el actor, y Jared Leto aparece acá. Aquí ella está embarazada, ¿no? En esta película creo que quedó embarazada y creo que hicieron unas escenas después de que tuvo su guaguita. No, mira, lo estoy diciendo que está embarazada, pero yo cuando la entrevisté para esta película ya estaba con su guaguita en brazos. Parece que la había tenido recién, fíjate. Oye, preciosa ella. Bueno, está buena. Y esta película, buena, ¿no? Buena, buena. Buena, viejo, si andés buscando una cinta de máximo suspenso. Ya el mismo equipo inteligente valga la recomendación.